Bienvenidos a un interview con Corpo Exxon Normal, donde el ciudadano es el más importante, que vamos a que se lanza de lunes a domingo. Gracias a el consultoramiento de Raji, Patricio de Marecita y Ericel. El interview del día de hoy es con decilangulo, actriz, poeta, venezolana, peruana, amante de la poesía, promotora cultural, ciudadana de Lima, directora de teatro y directora del grupo de Cuarta Maraña. Hoy vamos a actuar, danzar y escribir con ella. Bienvenidos, ciudadanos, a interview del día de hoy. Hola, Desly, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Bien, muy bien, aquí, dentro de lo que se puede estar bien en esta cuarentena. Sí, ¿cómo te ha tratado el COVID? Bueno, pues para todos ha sido una sorpresa, igual el COVID, nos ha agarrado en... A mí me agarró el domingo, creo que fue lo que pasó, sí, ¿no? El domingo. Y bueno, para todos ha sido un balde de agua fría, para mí ha sido... O sea, para mucha gente, creo que sobre todo en el ámbito cultural, la gente que tenía como que planes estos meses ha sido como... ¿no? Asimilándolos ahorita, asimilándolos, aprovechando para trabajar, aprovechando para avanzar, y a veces también no haciendo nada, pero bueno, así es. Hablamos un poco de... ¿qué estás creando? Me estabas contando que estás escribiendo distintos tipos de versos, bueno, algún tipo de texto, digo, durante estos días. ¿En cuál te acoges más? ¿Estás en realismo, ficción, poesía? Bueno, en esta pandemia, en esta pandemia he estado aprovechando para experimentar un poco con algunos textos, ¿no? Leyendo, también aprovechando para leer más autores de ficción, autoficción, relatos breves, que quizás de manera como que muy espontánea yo hacía, ¿no? Pero no tenía una investigación amplia como para decir, esto existe, esto no existe, o esto tiene un nombre. Entonces he estado probando ciertas cosas con la autoficción, con la ficción, en cuanto a prosa, ¿no? En prosa y verso. Pero en realidad hace ya muchos meses que vengo dedicándole el tiempo a escribir teatro. Entonces he estado escribiendo, terminando algunos proyectos teatrales, a pesar de que ya no va a haber teatro un año. Igual es como que existe esta cosa urgente que tiene cuando uno escribe, ¿no? Como que de vomitar, de decir algo importante, o simplemente para no matar a alguien. Entonces, eso básicamente, ¿no? Y esto centrándome también un poco en un libro que ya vengo trabajando hace tiempo, que es Ramona, que es un libro que combina géneros. Esto lo estaba escribiendo cuando empezó la pandemia, o sea, estaba retocando, editándolo, modificándole todo esto, pero ya mientras pasaron los días tuve como una crisis personal con todo esto, porque fue un revoltijo y lo dejé un ratito, porque si no me iba a volver loca. Y te comentaba que ahorita para este mes, por al menos para mayo, tengo un proyecto chiquitito que es como que a corto plazo, que es sacar como un libro chiquito de autoficciones, de ficciones, pero relacionados al caos, relacionado al caos, relacionado a la pandemia, pero no solamente a la pandemia, sino al caos que está ocurriendo ahorita también en la gente, en nosotros. Está mucha gente así, en colapso emocional, yo misma, ¿no? Entonces este pequeño trabajo va a hablar de diferentes ámbitos. Y bueno, lo tendré que soltar por redes. Teatro, el trabajo con los diálogos, ¿cuáles crees que debe, qué tipo de elementos debe tener una persona a construir diálogos para que sean interesantes, para que sean leíbles, ¿no? El detalle es que para mí, por ejemplo, se me hace más sencillo escribir diálogos en el teatro que en la narrativa, que en la prosa. Y creo que esto recae sobre la importancia, o sea, primero, ¿no? En el teatro, tú estás presentando, ¿no? Es presente, es cuerpo, es acción. Entonces, todo lo que ocurra en la obra es importante. Todo lo que es como el día de él, lo que le dicen los maestros, ¿no? Es el día de él. O sea, es el día decisivo que algo importante ha pasado y que no puede esperar. Entonces, los diálogos adquieren esa importancia que requiere el urgente, ¿no? Y por lo tanto, no pueden estar, digamos, amontonadas de cosas que no van a servir. Que no van a servir en una conversación, digamos, real. Así sea, así tu universo de la obra, sea como realismo mágico, ficción, lo que sea, pero es importante. A diferencia de la narrativa, que tienes el permiso, tienes la licencia de poner más cosas, de embellecerlo, de representar un poco, ¿no? Entonces, creo que los diálogos, al menos en teatro, que es lo que me gusta escribir más en cuanto al diálogo, siento la urgencia, siento que hay una urgencia siempre en los diálogos. A pesar de que la historia dure muchos años, en la ficción, creo que hay una urgencia. Entonces, creo que todo lo que se dice en el diálogo tiene que ser de esa manera, urgente, para que no llegue a aburrir. Y además, para que sea verdadera, ¿no? Hablando de eso, bueno, tú has escrito teatro, y has dirigido, si no me equivoco, también. ¿Qué sucede cuando los actores trajeren, bueno, modifican los textos, los diálogos, o algunas acotaciones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo trazas tú? Bueno, no como actriz, sino como la persona que ha escrito, como directora. ¿Cómo tomas eso? Sí, pues hay varias diferencias, porque como la que escribe, como la dramaturga es una cosa, como la directora es otra cosa, y como la actriz es otra cosa. Entonces, en el aprendizaje, en este camino, sí me ha tocado lidiar con eso y experimentarlo, por primeras veces, algunas de ellas. Y en cuanto a los diálogos desde dramaturga, si yo voy a dirigir una obra, o si voy a dirigir una obra mía, me pasa automáticamente que me olvido quién la escribió. O sea, menos mal que me pasa eso. O sea, me olvido quién la escribió para no estar como pensando en qué es lo que quería la dramaturga, sino para pensar qué quiero yo como directora. Me olvido quién la escribió, no me importa. Y a veces me ha pasado tanto eso que digo, cuando leo la obra, digo, ¿quién me ha escrito esto? Y digo, ah, y después me doy cuenta y digo, ah, yo lo escribí. Sí, de verdad pasa eso. Y está bien, creo, en cierta manera, sí está bien. Entonces, cuando las actrices, ya, ahí ya vamos con el rol, digamos, de la directora. Cuando las actrices, en plena actuación, se les ocurre cambiar el diálogo. En algunas actrices me ha pasado que, me parece que normal, o sea, creo que también tienen como sentido común para saber qué van a cambiar, ¿no? O sea, porque también es que a veces se les olvida una palabra, dicen algo muy cercano, pero igual lo cambiaron. Y en algunos otros textos sí me ha pasado que cada vez que he escuchado que han dicho mal alguna línea, ha sido como, ah, ese texto era más poético, ¿no? O sea, porque algunas obras tienen cierta política, ¿no? Y incluso el orden de las palabras, hay una sensación que uno quiere transmitir con el orden de las palabras, porque es poesía, ¿no? O sea, pues, entonces, a veces, a mí, claro, y a mí sí me afectaba, ¿no? O sea, como directora decía, carajo, decía, en medio de la obra, eso no es así, ¿no? Eso no se va a sentir. Y bueno, desde el rol de... De ahí trato de manejarlo, ¿no? Pero sí, o sea, sí... Tengo que ofrecer que sí me cuesta igual cuando cambian como directora, como directora al menos. Pero desde la escritura, por ejemplo, cuando empiezo a escribir, yo digo, ay, que lo hagan como quieran. O sea, que la directora, después de esto, lo haga como quieran. Pero sí, pues, o sea, las actrices o los actores a veces cambian las cosas, ¿no? Se me ha pasado, por ejemplo, en una obra, Arquitectura del Tiempo, que es una obra, este... que ganó un premio también, porque es una bonita obra, la verdad, es tierna. Se la escribí para mis hermanos. Y esa obra es... Es una metáfora, o sea, es una obra que habla de dos hermanos. De la diferencia de los sueños de los hermanos, ¿no? De las personas que quieren una casa, una casa, una familia, y hay otros que sueñan otras cosas, como viajar por el mundo. Estos son dos hermanos que tienen sueños totalmente distintos y que cada uno va explorando. Pero todo lo que sucede, sucede en el recuerdo del hermano mayor, que ahora está viejo, ¿no? Que en la obra ya está viejo y empieza a recordar a su hermano joven cuando se fue a andar por el mundo y cuando se fue por última vez y ya no lo volvió a ver. Entonces, está el día viejo, hace una reflexión acerca de lo que soñó, ¿no? Porque todo lo que soñó lo tiene, pero ahora está sol. Y ya no ha visto a su hermano nunca más. Pero a la vez, esta obra es un ejercicio de una metáfora, bueno, en realidad surgió el ejercicio del uso del cuento de los tres chanchitos, en realidad. Porque ellos son, en la obra, son como cerditos, ¿no? Ok. Que también tiene un sentido, porque es el hermano que construye la casa de cemento, que tiene los sueños firmes, los sueños todo programados. El hermano que tiene la casa de paja, que es como que más ligero, que no está pensando en el después. Y en el hermano del centro, que es como el medio, ¿no? A veces como el... En la obra lo presento al hermano del medio como el que no sabe, ¿no? Al final está entre los dos lados, el mediocre, que es al final, que también es un personaje, pero no aparece. Pero se habla de estos dos extremos. Y esta obra fue un ejercicio también, porque no es una obra, digamos, de formato teatral, porque es como un experimento, porque tiene poemas, tiene diálogos, tiene adivinanzas. Y esta obra, por ejemplo, te decía esto de los diálogos, ¿no? Que hay un monólogo muy largo, pero que a mí me parece bonito, pero también, digamos, la sintaxis de algunas oraciones era de cierta forma que tenía que ser así, ¿no? Porque era como poético. Entonces cuando lo cambiaban era como que... Ya, escúchate, pero ya vas a hacer también el choclón que se comen los actores para memorizarse eso de alguna forma. Es una chamba igual. ¿Qué vienes actuando en obras teatrales? Bueno, desde el 2000... O sea, yo entré a estudiar en el 2013, actuación así, ya de corrido. 2013, 14, 15, desde el 2015 ya no paré. O sea, fue como ya... Seis años de trabajo, completamente. Sí, pues sí, qué loco. Y de las obras que has podido, bueno, actuar, ¿qué obras te recuerdas más y por qué motivo, qué autores? ¿O qué tipo más, te gustan más actuar? ¿De qué corte? Bueno, hay algo que ha pasado también en este rol, digamos, de hacer varias cosas, porque como que también nunca me he fijado solamente en escribir o en actuar o en dirigir. Entonces, siempre ocurre igual que cuando te vas enfocando en una cosa, dejas lo otro un rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos momentos, hace como dos años, vengo más escribiendo teatro y he dejado un poco eso, ¿no? Pero igual sigo haciendo mi trabajo que desde el 2013, desde el 2015, vengo trabajando con las performance, ¿no? Que también son trabajos, son trabajos solas, o sea, a solas, ¿no? Pero que también tienen una narrativa, tienen una dramaturgia, una dirección. Entonces, este, bueno, para mí ha sido en realidad todo muy distinto, ¿no? Desde mi trabajo de formación con Diego Laoz, donde es un trabajo muy permeable, muy amplio, muy experimental, que te permite tener herramientas, y de él, bueno, recuerdo muchos trabajos que hicimos, ¿no? Muchos trabajos finales que siempre tenían que ver con la producción de un texto no dramático. En algún momento usamos la trayectoria de Jorge Eduardo Ejelson para hacer dos producciones, ¿no? A partir de eso y Diego la reescribía, la dirigía, y yo recuerdo muchas de esas obras porque a mí me permitieron sentir un poco más de poesía, ¿no? Porque al fin y al cabo siento que el teatro es poesía, siempre, siempre, ¿no? Al menos el teatro que te atrapa siento que siempre es poético porque se está queriendo decir más al público. También recuerdo mucho un trabajo de Citas Ciegas que fue un proyecto de Teatro Club de Lima que la dirigió un amigo, Cristian Oré, que era una historia muy chévere, muy, muy bien trabajada, es de un argentino, no recuerdo el autor, pero era una obra hermosa que mezclaba mucho la vida, las posibilidades de la vida, las opciones que tenemos en la vida y la física cuántica. Mi personaje era una chica que estaba enamorada de un pintor, un pintor que estaba así como que en la quiebra, estaba jodido porque estaba, era adicto y conoce a un hombre que se obsesiona con ella, se obsesiona con ella y empieza a contar su historia, pero al medio, digamos, el núcleo de esto es un anciano que todos los días, que está ciego además, que va a sentarse a una banca todos los días y en esa banca va conociendo diferentes personajes, ¿no? Entonces, esta chica es una de las personajes que este hombre conoce y que va sabiendo su historia y en algún momento el mismo hombre que está obsesionado con esta mujer llega también a esa banca con ese ciego, ¿no? Entonces, son varias historias que se van tejiendo alrededor de este ciego para al final hablarnos de que no importa cuál sea la opción, no importa cuál sea la posibilidad en tu vida, que hay muchas alternativas seguramente según la física cuántica y todo, pero al final lo que te queda es esto, ¿no? Y al final es el amor también, te habla mucho del amor, es muy bonita esa obra, muy bien estructurada también, a partir de escritura y todo eso. El tema de armar tus personajes o el personaje vive contigo por un tiempo, ¿usas tu personaje o los vasos preparando, lo vas exponiendo en tu propia vida en ciertos momentos o no? Ah, o sea, como que si el personaje se queda en mí en algún momento y... Sí, claro, y lo usas en la realidad o lo vas transformando, yo creo que sí, ¿no? Eso me he preguntado varias veces, ¿qué tanto cala, digamos, en algún momento el hacer un personaje y qué de eso uno se queda en su vida? Y creo que al final el actor es como un recolector, ¿no? Un recolector de pedazos, de gente, que de alguna manera, o sea, si uno diga no, yo creo que sí, de alguna manera se queda, ¿no? Se queda. Y también el director, yo creo que tiene la chamba ahí, ¿no? Porque el trabajo de la estructuración o de la creación del personaje también depende mucho de lo que el director quiere lograr. Algunos directores lo logran, no sé, con ejercicios físicos, algunos lo logran con cosas más puntuales y otros le dejan la chamba como que al actor, como que tú encárgate de construir este personaje, yo quiero que sea así, 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 que le suceda esto y vas probando, y vas probando, ¿no? Pero ahora, sí, pues creo que de alguna manera uno de esos pedazos que va recolectando va usando y inevitablemente se va quedando con algo, ¿no? Por eso es que al final también el actor es como que uno empieza a aprender o uno sabe mucho de la psicología de la gente para que te... de esa búsqueda, ¿no? Y entonces eso es inevitable y te sirve, o sea, es loco. Qué interesante. ¿Qué tanto te llena o qué tanto te gana el tema del performance y la música? ¿Qué tan importante para ti? Bueno, es súper importante para mí, incluso estos días que he estado en cuarentena y que para mí ha sido, o sea, para mí ha sido toda una revolución por dentro, ¿no? Alucinante. siempre que quiero volver a mí siento que necesito moverme, por ejemplo, necesito danzar. Y creo que es, o sea, ya hablando como persona, creo que para mí es muy importante el hecho de moverme porque la danza te permite a un nivel, o sea, te permite reconocerte, ¿no? Volverte a reconocer. A mí al menos me pasa eso. Porque cuando danzas no solamente estás bailando, o sea, no estás moviendo tu cuerpo, ¿no? Necesitas conectar con algo adentro para que ese movimiento que fluye de ti sea como que natural, sea orgánico. Para mí es muy importante y esto justamente se generó hace muchos años, ¿no? En mi formación con Diego Laoz, o sea, para mí la danza fue muy importante que me permitía crear también, ¿no? Y la danza también está ligada inevitablemente con la poesía. Para mí está ligado, súper ligado con la poesía siempre. Y bueno, es súper importante, ¿no? Y te decía esto lo de estos días porque aún así me ha costado, ¿no? Entonces, a veces cuando yo intento danzar y no estoy conectada conmigo, siento que no puedo, ¿no? O al revés también. A veces cuando me muevo y no puedo, digo, ah, no estoy conectada conmigo. Es loco eso, pero creo que es importante, sí, para mí es súper importante en realidad. ¿Hay alguna música especial para...? No, en realidad no, o sea, para explotar con mi cuerpo, trato de que sea algo, o sea, para no engañar, digamos, al recuerdo, para no engañar trayendo cosas de atrás o cosas muy estructuradas o planeadas, trato de poner la música a veces hasta las más desconocidas, ¿no? Para encontrar esa verdad en el movimiento. O sea, no tengo una en especial, no, no tengo ninguna en especial que me guste hacer, ¿no? Por ahí sí me gusta mucho para los ejercicios lo que tenga que ver con rituales, ¿no? Música africana, música de rituales de diferentes culturas que siempre tienen que ver con tambores, con lo acústico, con todo eso donde uno puede explorar también su lado, su instinto, su animal, ¿no? Creo que eso es muy importante para conectarse. ¿Y qué te parece si es un pequeño ping-pong de cosas, de palabritas, a ver qué me puedes decir? Dale. Ok. Perú. Nostalgia. Venezuela. Patria. Desli. Caos. Teatro. Verdad. Performance. Poesía. Bailar. Ser. Escribir. Gritar. Gritar. Escribir. Bueno, Desli, muchas gracias de verdad por la entrevista que has concedido a la entrevista y bueno, último mensaje para el público que quieras decirnos. Bueno, nada, sigamos, sigamos leyendo, sigamos conociéndonos a partir de, pucha, de lo que se pueda, ¿no? O sea, sí me gustaría, si tengo esta oportunidad de decir, es que la gente no se, no se alborote tampoco por, en estos momentos por hacer algo. creo que este momento es un momento oportuno para encontrar un ritmo, para volver a encontrar un ritmo natural de uno, sacándose todo lo que tenemos encima por lo que siempre nos ha hecho un sistema que debemos ser o debemos hacer. Entonces, nada, relajados y eso, que estén bien y que sigan, que mientras no puedan hacer nada sigan leyendo, viendo obras, hay bastante obras, ah, eso, hay muchas obras liberadas en estos momentos, que la gente que aproveche entrar a ver obras teatrales, hay libros liberados, hay muchas cosas que están... Están aprovechando, estiramos un poquito la entrevista, ¿qué director recomiendas? ¿Qué director? Sí. Bueno, pucha, es que aquí hay muchos que están trabajando cosas interesantes, Jorge Villanueva, son los que están haciendo cosas interesantes, Diego Laoz, Paloma de Sá, que también trabaja otra cosa, pero, o sea, ella trabaja por la disciplina del payaso, pero es una capa. A nivel internacional o latinoamericana, bueno, hay varios referentes, ¿no? Yo les recomiendo mucho en lectura y en dirección, a Mala Hierba, que Aristides Vargas, que Desvargas es un escritor y director muy bueno, es ecuatoriano, así que ahorita están liberando muchas cosas de él, tiene una poética alucinante, él es hermoso, y bueno, y entre otros, a ver, tengo un compañero, Mario Tenconi, también, que es un argentino que están liberando ahorita sus obras, también es un capo, realmente, y lectores con los que a mí me gusta trabajar, Eta El Requejo, que es una excelente actriz, es una excelente actriz, Eta El Requejo, pero busquen esas obras, así que, estudiéndolas. Bueno, Gulo, gracias por la entrevista, cuídate mucho. De nada, Jorge. Gracias. Gracias.